La 37ª edición de la Feria del Libro ha traído a numeroso público al Baluarte de la Candelaria durante su primer fin de semana. Han sido muchas las personas que han pasado por la fortificación gaditana para ser partícipes de las numerosas actividades programadas con motivo de esta cita que vuelva a la normalidad tras la pandemia. Hemos tenido un fin de semana fantástico de feria, ayer fueron 1.700 personas las que vinieron, gente joven, hay mucha cantera de lectores, muchos autores, no solo los que participaron en el programa sino también los que venían a firmar o simplemente a compartir un rato con nosotros. Entre las novedades de esta edición destacan los premios Feria del Libro de Cádiz entregados en la jornada de este lunes y que nacen para reconocer trayectorias relevantes en el ámbito de los libros y la literatura. Cuando Alejandro Luque me propone esta iniciativa, pues realmente me pareció muy adecuada. Es cierto que habíamos identificado que estábamos muy enfocados en generar o en premiar o en atraer a nuevos lectores y muchas veces se nos olvida cuidar de esa maquinaria, de mimar ese engranaje que precisamente posibilita que haya libro, que haya literatura y que haya lectura. Así, en esta primera edición del certamen se ha reconocido a la poeta Mercedes Escolano, a la librería Manuel de Falla, a la editora Ana Maggi, la biblioteca Adolfo Suárez y a la sección de Cultura del Diario de Cádiz. La satisfacción enorme que está en reconocimiento, este premio, me lo hayan dado en la Feria del Libro. La Feria del Libro es un evento que me ha acompañado desde los principios de mi vida profesional. Queremos agradecer este premio, ¿por qué? Porque nos visibiliza. Estamos haciendo un trabajo desde hace años, la biblioteca Adolfo Suárez ya lleva 20 años instalada en un espacio donde carecía de ninguna institución cultural que ha cubierto esas carencias. Los premios consisten en un grabado del artista gaditana Carmen Bustamante, adquirido como apoyo a la Asociación Cultura, que representa el propio espacio de la antigua fortaleza gaditana, sede de la Feria del Libro de Cádiz.